Tócala, 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 palma Tócala, 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 con mucho son Toca guitarra, toca palillo, toca la flauta, toca el tambor Tócala, 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 palma O sevillana, baila gitana, con ese buen de pañuel Va la guitarra española Va, la guitarra va Corteja de castañuela Tócala, tócala, suena la gaita Tócala, tócala, Galicia, baila con niña tuya muy bien plantada A la orilla de sus mares, los viejos lagares juegan a bailar Tócala, tócala, soñan guitarra Tócala, tócala, baila navarra Que alegre gola su tambor Corre que te mide al coro y hay que caray Oro, viva San Fermín Tócala, 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 tócala Que cuando España se corre a bailar Tócala, 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 tócala Se toma la prebolina y en canela fina mi felicidad Tócala, 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 palma Por sevillana, baila gitana con ese duende pañuel Va con mantilla y peiné Va, con mantilla va O con su mata de cola Tócala, tócala en la cantelaria Tócala, tócala, siete canarias Y hay una folía para soñar Chico, niña, pa' lear En flores y lunares en medio del mar Tócala, tócala, neca bonita Tócala, tócala, gloria bendita Y agua de jota tiene el pilar Donde la hará con esa bebé la belleza Y en donde bailar Tócala, 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 tócala Que cuando España se pone a bailar Tócala, 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 tócala Se toma la prebolina y en canela fina mi felicidad Tócala, 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 palma Posa villana, baila gitana Con ese duende pañuel Va con el arte en sus manos Va, con el arte va En su pie y en su desplante Tócala, tócala, viene la banda Tócala, tócala, vaya pa' cana Baila Valencia con sus niños Y el pleboro y cristiano bailando Vuelta loco y rito son Tócala, tócala, baila salvana Tócala, tócala, mi catalana Formando el coro de la mitad Y entre bolinos, pacheros Bailando la viejo que siga el compadre Que cuando España se pone a bailar Tócala, 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 tócala Se toma la prebolina y en canela fina mi felicidad Tócala, 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 palma Por ser villana, baila jitana Con ese duende pañuel Va con su gracia y don aire Va, con su gracia va Con su belleza encantada Tócala, 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 tócala Baila a cantilla con un buen mozo Que el león Ojo a un chano, torero, salero, salero De España y oré Tócala, tócala con tu hermosura Tócala, tócala, mi entre madura Tú eres vecina de mi coca Que se llama la dulcita Viva la alegría, vamos a bailar Tócala, 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 tócala Que cuando España se tome a bailar Tócala, 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 tócala Se forma la prebolina y en canela fina mi felicidad Tócala, 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 palma Tócala, 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 como ellos son Toca guitarra, toca palillo Toca la flauta, toca tambor Tócala, 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 palma O sea villana, baila gitana No es el buen que falló